Alfredo Sadeg asegura que está destruyendo al pacto histórico porque el gobierno niega actos cargos a sus líderes. Juan Fernando Cristo, ministro del interior del gobierno, el presidente Gustavo Petro, laza una propuesta de acuerdo nacional con el fin de contrarrestar la violencia y fortalecer la democracia. Entre los puntos más importantes se destaca el respeto al calendario electoral y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. Pero algunas voces del petrismo de su fracción más radical no están de acuerdo con la iniciativa del ministro. Uno de ellos es Alfredo Sadeg, ex precandidato presidencial y polémico opinador en favor del gobierno nacional. De acuerdo con el pastor evangélico, no habrá acuerdo nacional si los corruptos siguen mandando en el ejecutivo. Además, en respuesta al senador Iván Cepeda, que está de acuerdo con el acuerdo nacional, se queja porque los líderes del pacto histórico no están llegando a cargos altos de dirección, lo que implica la destrucción de la coalición política. Apreciado Iván, mientras los corruptos sigan mandando y mientras se destruye el pacto histórico debido a que se le está negando la entrada a sus líderes a altos cargos de dirección, no habrá acuerdo nacional sino desencanto, manifestó Sadeg. Y agregó que las mafias politiqueras saben disimular y buscan finalmente desplazar la visión de Gustavo Petro. Las mafias politiqueras saben disimular y usarán este tiempo de fotos y eventos para venderse como la solución y así buscarán desplazar la visión del presidente Gustavo Petro, dijo. Finalmente expresó, creo en Petro y su visión de país. No creo en los bandidos que se toman fotos para hacerle creer que todo va bien en la política. No les creo a los bandidos. Sadeg viene manifestando que el ministro Juan Fernando Cristo busca destruir la unidad del pacto histórico. Así lo hizo frente a una conversación entre el jefe de la cartera y Marta Lucía Ramírez. Es vicepresidenta de Iván Duque. El ministro Cristo se puede reunir con quien quiera pero sin destruir la unidad del pacto histórico. Al paso que va, entrarán mil por una puerta y saldrán diez mil por otra. Acuerdo así pero no así, indicó en su cuenta X. También criticó duramente que Cristo haya nombrado en la dirección de asuntos religiosos del Ministerio del Interior a Johanna Mocada Pinzón, quien fue vendedora del partido Colombia Justa Libres. Es a ellos, presidente Gustavo Petro, a quien el ministro Juan Fernando Cristo les va a entregar la dirección de asuntos religiosos. Es a ellos a quienes Cristo Bustos acerca mientras aleja a los cristianos que te apoyan sin pedir nada a cambio. Le expresó al presidente en un trino. Isabel Cristina Azuleta, senadora del pacto histórico, también viene rechazando al ministro del Interior por su idea del acuerdo nacional. El país ya se puso de acuerdo. Ya eligió presidente que se llama Gustavo Petro. Estas bases lo que hacen es legitimar a quienes desconocen al primer gobierno popular. No, ministro. Nosotros podemos entender la necesidad de acuerdos en el Congreso, pero no nos venga con el cuento de que hay que apoyar su legitimación a quienes desconocen a nuestro gobierno.